Y aquí a nuestros campeones libérrimos. 85 programas con nosotros, 397.900 euros ganados. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, bien. Estaban un poco asustados porque hoy podríamos llegar a 400.000 euros si la suerte nos acompaña. Si todo os va bien, pero no del todo, no del todo bien, llegaríais a 400.000 euros. A 400.000 euros. Sí, gracias. Fuera del todo, todo bien. Fuera del todo, todo bien. Pues imagínate, pues casi tres y medio. Ay, Dios. Qué vértigo mío. Mira, Héctor acaba de subir dos décimas de fiebre ahora desde casa, escuchando esto. Sí.